Coño, venga, ahora yo no me acuerdo, a mí me han dado pil de consejos, hasta yo doy pil de consejos, yo soy una persona que me gusta a mí ayudar al prójimo, trata de dejarles saber las cosas como yo creo que son. Pero hay ciertas personas que han tardado de ayudar a ti. Muchísima gente, yo los consejos que me he recibido de los mismos muchachos es lo correcto, porque yo desarrollé en ese círculo y ya ellos eran raperos más viejos que yo. Yo era el más joven del coro, ¿tú entiendes? Yo entré siendo un menor, por eso mucha gente me ve ahora y dice, coño, pero es que yo tengo muchos años, pero empecé joven también, ¿tú entiendes? Y no estoy tan viejo, pero no soy muy joven tampoco. Es la cara, tú lo ves, que uno más o menos, tú sabes, anda engañando a la gente, pero en verdad ya uno tiene un par de años, tú ves. Claro, claro. Nada más la música, profesionalmente, cuenta del 2000 para acá. Pero en término musical, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado como para tú lograr? O sea, que haya sido el detonante principal de tú querer desarrollarte más. Mira, a mí ese detonante no fue un consejo, fue un desaire, para que tú veas la ironía de la vida. A veces los desaires, a veces los rechazos, a veces ese tipo de cosas negativas son lo que realmente impulsan a la gente a hacer la vaina. Y a verla y a realizarla como de lugar. ¿Y qué ha sido la más grande desilusión a ti? No, ha habido desilusiones. Todavía uno, a la altura del juego, a la altura del día de hoy, uno sigue topándose con desilusiones. Eso es normal. ¿Tú entiendes? Pero en un momento que yo estaba bien joven, una persona con la cual yo trabajaba, eso antes de lo correcto, antes de todo eso, al verme forzando que yo quería hacer rap, que yo estaba rapeando, que estaba escribiendo, que tú sabes, habiendo reggaetón. En ese entonces el reggaetón estaba matando, los boricuas estaban controlando la escena, tú ves. Él me dijo una vaina que yo, yo dije, bárbaro, men, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees con que yo tengo tanta confianza? Y he sentido que me ha dado la confianza, que me ha dado, tú sabes, yo, coño, decime esto a esta altura del juego, que fue que me dijo como que, oye, ponte a hacer merengue, una vaina así, que eso no da para nada, tú no vas para ningún lado con eso. ¿Tú entiendes? Y yo estaba muy chamaquito también, pero eso me impulsó a creer más en lo que yo estaba haciendo. O sea, ¿eso te sirvió de inspiración a ti? Claro, y de motivación más que todo. Porque ¿cómo tú me dices que yo no puedo? ¿Qué sabes tú que yo no puedo? Si yo, dentro de tu proyecto, la gente le está gustando lo que yo estoy haciendo, ¿por qué yo no puedo desarrollar eso? ¿Quién dijo que no? Si es el límite del cielo, como dijo ese señor. ¿Tú entiendes? Entonces, eso son cosas que, a veces las cosas negativas son muy buenas, porque son las que realmente te despiertan, que te dicen, oye, mi hermano, muévase, póngase para los suyos, enfóquese, no le pare a nadie, póngase como los caballos, dos pedazos de tabla a los lados y dele para allá. Y esa ha sido la actitud de nosotros. Nosotros nunca le hemos parado a nadie, ni a más. Cuando se armó la tiradera y todo el mundo montando pilas, la guerra y la vaina que hubo, nosotros no estábamos enfocados en nada de eso. ¿Por qué? Porque teníamos dos pedazos de cartones como los caballos, enfocados, porque aquí ya había un público de Latinoamérica, nosotros queríamos viajar con nuestra música. La visión que teníamos era otra, no era tan local, porque local, en Santo Domingo, el proyecto de lo correcto parecía extranjero. Mucha gente en la prensa pensaba que nosotros veníamos de fuera, de aquí, por la imagen, por la música, el contenido, la jerga. Nosotros siempre hemos hablado con mucha educación y la música de nosotros tiene mucha educación, tiene muchas clases, pero eso tiene mucho que ver con la educación de nosotros, el patrón de conducta que tenemos nosotros. Eso es muy importante. Esa es la diferencia también, eso es lo que me hace ser lo que yo soy, mi educación, el patrón de conducta que me inculcaron en mi casa, mi papá, mi mamá. No, el artista necesita también tener, seguir cierta disciplina de cómo desenvolverse, ya sea frente a los medios y eso. Eso también, esa es la segunda impresión que proyecta hacia la otra persona. Claro, claro. Luego de la apariencia, claro está. Y cuál ha sido la más grande equivocación que haya cometido Sinfín dentro de la música? Sinfín dentro de la música, la mayor equivocación, coño, a ver, yo no le llego, ahora mismo me pongo a pensar, digo, vale, pero cuál, cuál equivocación? No, no sabría decirte, men. Es que yo siempre he tratado de dar los pasos adecuados, yo no me arrepiento de nada que yo he hecho, realmente. En la música, no. Gracias a Dios que no. Siempre he estado muy orgulloso de cada vaina que yo hago. Porque es que yo sé lo que estoy haciendo y si a mí me gusta y yo me siento bien con eso, ya no hay mayor satisfacción a lo que te decía ahorita en cuanto a la música. No hay mayor satisfacción que tú sentiste bien con lo que tú estás haciendo. El lío es que tú te protituyas y empiezas a hacer lo que a ti no te gusta. ¿Tú entiendes? No sé cómo se siente eso, porque yo, gracias a Dios, no he experimentado eso. Yo siempre trato de, cada proyecto que yo me monto es porque a mí me gusta. Porque yo digo, sí, está bien. No es que nadie me obliga, ni nadie me influye, ni nadie me mete nada. Tú sabes, yo tomo mis propias decisiones. Yo mismo soy mi propio manejador, yo soy mi propio todo. Yo hago todo por mí. Yo tengo gente que me apoya, que me ayuda, que me lleva. Tú sabes, que me representa. Pero si yo no hago lo que yo tengo que hacer por mi proyecto, día y noche, sin fin el proyecto no tuviera donde estar y no fuera quien es. ¿Tú entiendes? Eso influye mucho también. Nadie va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti.